¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente en 360 Femenil, este programa de posta deportes que usted amablemente prefiere y que nos sigue y le agradecemos también si lo comparte para que más gente se sume a este maravilloso mundo del deporte femenil, muy específicamente del fútbol y siempre acompañado de Marifer Ibáñez, de Grey Serrera, todo el equipo que hace posible este programa y que semana a semana le llevamos los mejores momentos. Y vaya que hubo buenos momentos esta semana porque del lado de Rayadas se dio el hecho histórico del gol 100, el tan esperado gol 100 de deciremos Ibáñez. Así es Toño, buenas tardes Grace, buenas tardes. La verdad que me tocó estar en cancha en el momento en donde decidí anotar ese gol 100 y bueno fue la horroría total. Increíble porque hasta las jugadoras de Tijuana se emocionaron del momento, pero a mí la que más emoción me causó fue Eva Espejo, parecía como niña chiquita porque no sabía si meterte a la cancha, terminó yéndose a festejar con las jugadoras que están en banca y bueno la verdad que fue un momento muy espectacular, muy poca gente obviamente en grada porque fue en el barreal, ahorita vamos a platicar de ese tema, pero la verdad que increíble y ver a la misma decir a las compañeras haciendo la coreografía que hicieron fue espectacular ese momento la verdad. A mí me parece Grace que el hecho de que el resto del grupo, compañeras, entrenadores y demás tenga ese mismo deseo, es decir que sientan que el logro es de todas y se apoyan a su compañera pues ayuda a que se catapulte el potencial del equipo. Sí, claro que sí, muy buenas tardes, noches, días. A la hora que nos esté viendo pues sí, el hablar del tema de los ciengoles de decir Emos y Vais, yo creo que por ejemplo ahorita lo que mencionaba Marifer, el tema de Eva Espejo es de repente lo que dejamos de lado, ¿no? Porque decimos, ah la directora técnica está en la banca, pues allá ella, ¿verdad? Pero las mismas jugadoras que estaban en la banca también corrieron a abrazar a decir Emos y Vais, o sea la coreografía como dijo también que armaron, el estar ahí apoyándola, creo que sí, creo que sí te da como ese plus de sentir esa seguridad y yo escuchaba también a Marifer en las transmisiones porque al principio la tenía de lado donde ella decía, es que la misma de Cire se exige y yo también la veía y la escuchaba que tranquila, sí se puede, ya vamos, ahorita, o sea como que ella misma confiaba en que era el día que iba a caer el gol 100 y ya cuando se levanta la playera y ves que trae abajo otra que dice 100, dice estaba totalmente segura de que ese día iba a caer ese gol. Sí, porque luego viene la presión, o sea dices, has metido 99, o sea es algo que haces constantemente y ese es un gol más, pero la cifra, la cifra y si no pregúntale a Rogelio Funes Mori, la cifra te pesa. De hecho la plática que tuve con ella era lo que ella comentaba, ¿no? Que había momentos en los que ella, ella misma decía, me dice, son mis momentos oscuros porque yo llegué a un punto en el que dije, es que a lo mejor no se da, porque, por la edad, porque a lo mejor ya no rindo igual, pero me cuenta que un día antes platicó y entrenó junto con Burki y que la misma Cristina le dijo, es que deciré, estás esperando, no esperes, ataca, ve por la jugada. Entonces dice, deciré, me acordé en el momento de ese primer gol que fue un rebote aquí y un rebote allá, lo cuenta súper chistoso ella, y me acordé y dije, atácalo deciré, entonces fui y ataqué y cayó el gol. La verdad es que ella sigue emocionada, yo creo que ya han pasado cuatro días, ahorita creo que iba a viajar hoy a Durango, entonces está todavía como con la emoción de ese gol 100, y como ella me lo dijo también, y lo dijo a todo el mundo, fueron jugadas fortuitas, o sea, ni siquiera, me hubiera gustado que fuera un gol bonito, pero el primer gol creo que lo metí con la rodilla o con algo lo metí, o sea, ni siquiera tenía así como la certeza de cómo había metido ese gol. Pues nosotros sí tenemos la certeza de cómo metieron los goles y por eso le estamos presentando aquí estas tablas, una en donde le vamos a poner los equipos, cuántos goles le hizo a qué equipos para llegar a la cifra de los 100, sí, si usted es picadón, clásico, regio, le metió ocho a tigres, le metió ocho a tigres, ahí está el dato. Y a Torreona Santos, es el que a su casa le ha metido más. Y también la tabla en donde vemos cuántos con la derecha, cuántos con la izquierda, cuántos de cabeza, cómo fueron las diferentes combinaciones que se dieron para que pudiese llegar a esta cifra de los 100. Yo les voy a decir algo muy gracioso, bueno, ahorita el tema de las tablas sí está muy interesante, también veíamos de que de penal, que lo dijiste, ¿no? Y lo dijeron bien, de repente la gente, ay, son muchos los penales que le van a decir, no es cierto, es decir, es una jugadora que se caracteriza por atacar, como lo dijo Burki, por siempre buscar el balón, y no me vas a dejar mentir, Marifer, yo, bueno, a lo mejor sí, pero fue mi perspectiva, que en el juego de este domingo yo vi que era protagonista, o sea, ella era la que estaba detrás del balón, Eva también. Pero los penales no son goles, ¿o qué? Sí, también. Pero reclaman como tipo Cristiano Ronaldo, que nada más mete de penal y no. Se lo regalan, ¿no? Pues yo he visto muchos que ni de penal meten. ¿No? No fallan, o sea, no es fácil. Pues es que al rival nunca lo va a tener. Te fue al morir, no vamos a estar hablando el día de hoy. Al rival nunca lo vas a tener contento, y siempre van a buscar algo para atacarte. Pero fíjate que en ese partido, Evans, específicamente Evans, hay una jugada que me toca de frente, viene Evans cerrando, y de repente con la velocidad que ella traía, ella pudo haber disparado, pero vio que Deciré venía por el otro lado, y decidió mandarle el balón a Deciré, y Deciré ya no pudo hacer nada. Entonces, ese día, como dice Grace, todas estaban jugando para Deciré. De hecho, yo le comentaba al final del partido, le dije, te dije que si Lissette estaba en la cancha, iba a anotar los goles. Es lo que te iba a decir, tu petición fue escuchada, ahí estaba Lissette ayudando. Viste una jugada, hubo una jugada espectacular de Lissette. Lissette estaba en la portería de Alejandría, en la banda derecha, no, en la banda izquierda, y manda el pase a Evans, pero, o sea, fue un pase de esquina a esquina, pero espectacular el pase hacia el otro lado, hacia la derecha, donde le estaba esperando a Evans. No terminó en goles a jugada, pero realmente Lissette tiene una visión de campo que ojalá a Eva Espejo le dé más minutos. Pero fue también así lo que le dije a Deciré, le dije, te dije que tenía que estar Lissette, porque tiene un juego muy parecido a Dinora, y Dinora y esa Deciré, pues esas compañeras eternas, ¿no? Y fíjate, los entrenadores muchas veces este tipo de cosas les preocupan, porque es muy natural que el compañero quiera jugar para el que tiene que hacer el gol, y a veces no toma la mejor decisión futbolística por querer a que el compañero o la compañera meta el gol, y a veces eso obstruye los planes del equipo. Por eso los entrenadores siempre minimizan ese tipo de cosas, y vamos a jugar para el equipo. Lo que para mí le pone una tachita al asunto es que el partido haya sido en el barrial, yo sé que esas cosas pueden ser que ya estén programadas de antemano, obviamente, y demás, pero que no haya habido televisión, que no haya habido siquiera una buena toma, porque ni la transmisión del club nos pudo dar una buena toma, porque hay menos cámaras, en fin, del gol 100. O sea, ojalá haya habido otras cámaras ahí, que Deciré, con lo de su documental, haya tenido cámaras de ella ahí, para que realmente ese gol quede plasmado, porque, pues en el mismo documental que le están haciendo, ese gol va a tener un papel muy importante. Sí, yo tengo dos trágico medias de ese día. La primera es que, a pesar de que había poquita gente, todavía les dijeron, oigan, yo llevo el tránsito, a favor de mover los carros. Y cuando dicen eso, mete Deciré, creo que el gol 99, y luego inmediatamente mete el gol 100, y hay una señora que no se me va a olvidar, empezó a gritar, Deciré, por favor, mete el 101, porque ya me perdí tus dos goles. Entonces, ahí también la cuestión de la organización de parte del club, de decir, oye, ¿sabes qué? Pues quiero que venga gente, pues determinar a lo mejor que va a haber ciertos lugares donde se puede estacionar, y donde no, porque eso no pasa en un estadio normal, de que te estén diciendo, oye, salte, por favor, porque tu carro está mal estacionado, pues es una falta de respeto también para la gente que está ahí. Y de la foto que tomamos en posta, de los 100 goles, no, no es por presumir, ¿verdad? Pero nada más nosotros traíamos ese ángulo, porque los demás fotógrafos estaban del otro lado, y el mismo fotógrafo del club estaba del otro lado, y tomó la foto donde está, no recuerdo quién era la que se acomodó como el número uno. Lua. Sí, Lua, y Lua está así, o sea, ni siquiera se ve uno parado. Lua no sabía como, ¿qué tengo que hacer? Sí, entonces fue gracioso, digo, y a nosotros nos da risa, y a lo mejor a decirle también, pero si te quedas así como, oye, la cuestión de la organización del club, ¿qué onda? Si lo vas a hacer en el barrial, si ya determinaste a lo mejor en las primeras, cuando te piden que vas a hacer un calendario, que tienes dos juegos en el barrial, y que vas a hacer uno u otro, pues mínimo organiza bien, porque sabes que el gol puede caer. No, yo mando, yo contrato cámaras, y dame una transmisión, aunque sea para el internet, dame una transmisión con más cámaras, y hago alguna portátil que grabe, que siga a decirle todo el partido. Claro, porque a nosotros como radio... Es parte de la historia del club. Sí, a nosotros como radio, nos toca nada más describirte lo que está haciendo decirle a la gente que nos está viendo, escuchando por radio, pero ese tipo de, o sea, las emociones que se vivieron en ese momento, aunque es difícil que las puedas percibir, las ves. Entonces, ves lo que está sucediendo en la cancha, y no hubo esa posibilidad. Yo me moría por tener la foto donde ella, lo primero que hace es correr con la afición, y les muestra la playera, la camisa de los 100 goles. ¡Una tarjeta amarilla! Porque ese día el árbitro traía las tarjetas perdidas. Se acercó, se acercó el árbitro, y sí le dijo algo, pero no sé si es esa tarjeta. Pero tienes que dar chance, y tienes que, y que celebren un poquito más, tienes que... Ese día traía perdidas las tarjetas el árbitro. Yo creo que se le olvidaron en el vestidor. Bueno, nada más a la amonestación al auxiliar de esta... De Vargas. De Vargas, nada más. Pero de ahí en fuera, se le perdieron las tarjetas. Lo que no se nos perdió es la posibilidad de platicar con Desire, y Grace tuvo la fortuna, a nombre de todo el equipo de 360 y de Posta Deportes, de tener una conversación con ella. A ver, ¿qué cositas te dijo Desire? Porque sabemos que cuando habla, habla fuerte. Pues nos metimos un poquito más a hablar de ella, porque yo sé que estuvo muy agradecida con el equipo, y de hecho, si lo dice, gracias al equipo, gracias a Rayados, y es lógico, es quien creyó en ella y quien le dio la oportunidad, pero también le preguntamos, oye, Desire, la selección te ha hecho por ahí muy pesado. Ese tema, ese cosquillas. El tema de estar dentro de las selecciones, de las convocadas para jugar. ¿Qué va a pasar contigo? O sea, si quieres seguir, y dijo, me gustaría estar en la selección. Ah, caray, fuertes declaraciones. Pero no dijo cómo, ¿verdad? Pero nos lo va a decir ahorita. Ahorita nos lo va a decir. Bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos la plática que tuvimos con Desire Mocibais? Hola, ¿qué tal Desire? Bueno, pues, primero que nada, felicitarte por estos 100 goles y preguntarte, ¿qué crees que ha cambiado en ti desde esa joven que llegó en el 2017 a la que está ahora en este 2021? Gracias por la entrevista, gracias por la cobertura, gracias por la paciencia. Aquí estamos muy contentos en el estadio. Creo que les quiero compartir algo bien auténtico. Yo cuando entré aquí al estadio y vi la foto ahí en las pantallas, fue como, ok, ya es una realidad. ¿Y qué ha cambiado de esa jovencita que acabas de decir? Gracias por la jovencita, porque son cuatro años nada más para atrás. La verdad es que me siento... En este momento vi una foto en redes sociales del primer gol, el festejo, y el último festejo que llevo hasta la fecha, y me doy cuenta que hay muchos altibajos, porque lesiones, porque hubo muchas contrataciones en la delantera y supe, digamos, de manera muy sana demostrar y poner la pauta de cómo se hacen las cosas enrayadas. Cada vez que una jugadora se integraba a nuestro club, yo les decía, ok, hay una filosofía muy fuerte en rayadas. Trabajo en equipo. Aquí todos vamos a salir adelante y vamos a sobresalir, siempre y cuando se hace el servicio del equipo. Y esa parte de los cuatro años siempre ha estado latente. Cuando deciremos si va, se empieza a anotar el 1 y el 2, y hay un video ahí en YouTube donde lo puedes ver los 100 goles, la característica principal de decir es buscar con un hambre latente ese gol, independientemente del rival, porque hay respeto, por supuesto, pero cada vez que alguien sale a la cancha va a dar su máxima versión y esa es mi filosofía. ¿Qué ha cambiado también a través de los cuatro años? La calidad futbolística de la liga. Ha subido muchísimo los clubes en nivel futbolístico y cada día es más difícil anotar un gol. Entonces, no es de poco decir que han sido goles muy difíciles, han sido goles muy bonitos, han sido goles muy circunstanciales, pero todos cuentan. Y ahorita podemos decir esta cifra de redonda hasta la fecha. Estoy muy feliz de poder dejar huella en mi club, que es una manera de retribuirle el que haya confiado en el 2017 en mí. A pesar de no conocerme tanto, simplemente de ver mi cartel que yo venía de Europa y dijo, perfecto, queremos un molde de una jugadora rayada y esa eres tú. Yo tomé esa responsabilidad con mucho amor y la manera de demostrarles es con goles. Y agradecerle a la liga. Ser también la primera jugadora en llegar a 100 goles se habla muy bonito de eso, pero también agradecerle a mis compañeras por las asistencias, las barridas, las tapadas de la portera, las contenciones, los cuerpos técnicos, los preparados físicos, porque todo eso es de manera integral y conjunto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estoy contenta, emotiva y ayer fue un día muy especial. Y hablando de Europa, ahorita que tocabas ese tema, ¿qué sientes que has dejado tú? Porque tú eres una persona que deja huella. ¿Qué has dejado en cada una de las ligas donde has estado y en cada uno de los juegos que has tenido participación? Justo cuando estaba yo en Kazajistán, me acuerdo que yo llegué un 16 de enero, más o menos, de 2015, llegué todo de un viaje que me eché como cuatro vuelos. Llegué, dormí, el entrenador llegó y me dijo, deciré, ok, descansa, mañana entrenamos a las ocho de la mañana, pero tú descansa porque vienes de viajar tantas horas, ¿no? Y me acuerdo que me levanté, yo me asomé en la ventana que estaba en una cancha, literal era un hotel precioso y al lado estaba la cancha donde entrenábamos, me asomé y ve que se estaban preparando y dije, o sea, ok, tengo el permiso del entrenador, pero, a ver, no, decirle, tú vas a demostrar que eres una mexicana profesional, es mi primera experiencia como profesional, me levanté, me cambié y fui, me formé con ellas y el entrenador se me quedó como, oye, pero tenías permiso y le dije, es que yo vengo a demostrar por qué vengo hasta acá, yo quiero aprender lo más que pueda y me puse a entrenar con ellas y entrenábamos dos veces al día y luego nos daba descanso y yo me iba al gimnasio, mi cuerpo cambió, aprovechaba yo el sauna, la comida, o sea, honestamente, fue un crecimiento profesional para mí. A partir de ese 2015 viene mi llamado a selección nacional muy diferente, antes no era tan considerada y a partir de esa experiencia en Europa, titular y estar ahí en el Prolímpico del 2016, o sea, dije, ok, si tú te dedicas plenamente a esto como una profesional, tienes mayores oportunidades. Regreso yo de Europa y luego aparece la Liga Mexicana y dije, es mi momento de brillar, yo ya aprendí esto, nadie, ninguna mexicana, estuvo al otro lado del mundo 12 horas después, 12 horas más adelante que nosotros en el horario y dije, tengo que demostrar por qué soy una profesional. Entonces, la diferencia de una liga a otra es eso, la proyección, la prensa, ustedes son un parte de aguas importante para que esto funcione. Allá tal vez sí había coberturas, pero no era tanto el énfasis, aquí nos morimos y queremos comer fútbol y ahora que hay fútbol femenil, nos queremos comer el fútbol femenil, creo que es una parte muy relevante, muy bonita y muy experimental en un inicio y ahorita nos damos cuenta que es muy productiva. Vi en esta oportunidad el 2017 y dije, no la voy a dejar pasar. No me importa si hay regla de menores, no me importa si yo soy el referente de la regla esta que teníamos de dos mayores, yo voy a ser titular todo el tiempo y estaba compitiendo con tres puestos, el de Dinora y el de Daniela y yo dije, yo voy a ser el referente. Entonces, cada presión y cada obstáculo en lugar de yo sentirme menos o sentirme como que sin la capacidad, al contrario, mi mentalidad fue adelante, adelante, adelante y así ha pasado los cuatro años. Lesiones, cosas externas que no puedo controlar, yo puedo controlar mi capacidad mental y física y me he dedicado 100% a eso y por eso el número 100 no es casualidad, yo lo he buscado con tanta emoción que se ha dado. ¿Cómo te sientes, hablando del número 100, esta pregunta que tiene que ser de cajón, ¿cómo te sientes de haber llegado a esos 100 goles y qué más quieres lograr? Quiero lograr más campeonatos de liga, quiero lograr un campeonato de goleo, imagínate, sería el tercero, la única jugada en llegar a tres goles, a tres campeonatos de goleo, otro campeonato de liga, por supuesto, daría mis campeonatos de goleo, daría mis 100 goles, por ahí un campeonato más y cuando lo logre, voy a buscar otro campeonato más porque decirle siempre es buscar más y más, no quiere decir que estos goles no tengan significado, al contrario, es un significado mayor porque son 100 goles de rayadas, a mí me toca meterlo y poner ahí el nombre y es bonito y ser algo, una caricia al alma, pero son 100 goles rayadas y eso es lo bonito del equipo y así lo vendimos y así lo creemos dentro del grupo, estamos en el barrio Alivia Pamela Verdirame, Sofía Ochoa, Flor Mejía, Monse Bernal, exjugadoras que creyeron en el proyecto desde el inicio, que sufrimos altibajos y sufrimos tal vez dudas de parte de todos, pero estuvimos ahí y ver sus caritas y luego ver a las actuales refuerzos, me doy cuenta que es un buen camino el que toma rayadas y agradezco muchísimo al club por ese apoyo. Más bien, ¿qué te falta para sentirte plena tanto en la liga como en tu vida? ¿Por qué no? Pues es que no es que me falte algo, estoy en el presente y creo que ahorita te puedo decir no me falta nada, estoy muy feliz, estoy muy entregada a lo que estoy haciendo, soy una jugadora profesional que se siente como una jugadora profesional, vivo una estabilidad económica, emocional, amorosa, amigos, compañeras, un trabajo espectacular, no hay nada que me falte, ¿qué te puedo decir ahorita? Me falta una buena cena, ahorita voy a ir a comer riquísimo, voy a disfrutar el presente, agradecerles a ustedes, yo vivo el momento, ahorita los 100 goles, la euforia es como un capítulo de una serie, le estás poniendo pausa y le pones play y le pones pausa y se va a acabar, porque después siguen los 110, los 120, los 150 goles, otro campeonato de liga, otro campeonato de goleo, la vida continúa, el asunto es que haya crecimiento personal a lo largo de ciertos procesos. Y por último, preguntarte, yo sé que tienes tu título de directora técnica, ¿te gustaría algún día dirigir a Rayadas? ¿y por qué no a la selección mexicana? ¿Qué tantos dolores de cabeza te ha costado también? Por supuesto, ¿quién dice que, quién no dice que tal vez mi época durada con selección nacional va a ser de directora técnica? Puede ser un sueño muy bonito, lo voy a buscar, por supuesto, pero imagínate englobar todo lo que he logrado con Rayadas como jugadora, empezar una era como DT, mucho que aprender. Y a mí me gusta juntarme con leones y leonas. Tengo una leona increíble que es Eva Espejo, una DT que lleva una gestión de grupo increíble. Yo la aprendo todo el tiempo, es un referente. Ahora, si me preguntas a quién ve de si iré como referente, yo veo referente a Eva Espejo porque es una mujer preparada académicamente, preparada en pedagogía, preparada en gestión de grupo, en lo cognitivo, en lo táctico, o sea, eso me da confianza por algo, mis actuaciones han sido mejor los últimos partidos. ¿Puedes hacer un bolito de posta de deportes? A ver si te gusta, si quieres saber. Vamos a ver. A ver. ¡Uh! ¡Chulada! ¿Deseamos que te gusta? No, no, no. Claro que sí. Si de por sí fue motivo con mis compañeras, que ustedes lo hagan en un retrato aquí. Excelente. Lua, Diana, Rebeca, en el piso estaba Yamilé, acá la estoy tapando, pero era Valeria Cadena y Mónica Flores. Y obviamente todas las chiquitillas estaban en la banca y en la... Y cuidando que no renuevan rápido el gol, pero... de Mónica Flores. Mucha vez para que lo tengas de recuerdo. Pues quiere ser de entrenadora de la selección nacional y tiene con queso como dicen en mi cuadra. Así es, yo creo que a lo mejor terminando el ciclo Mónica Vergara no sé cuánto tiempo le va a llenar si durará mucho, durará poco, pero decir, es una mujer con carácter que podría fácilmente ocupar ese puesto. Pero tranquilo. Pero no me la retires tampoco. No me la retires a ver si me quedé todavía. Denle chance un rato. Sí. Ok, yo traigo ahí un pleito con ella porque dice que ya nada más le quedan seis meses o ocho, ocho meses y lo deja así como al aire de que, pues a lo mejor no sigo trayendo esta playera. Ocho meses de contrato. De contrato, entonces ahí traigo el pleito con ella de que... ¿Qué playera le gustaría a usted si no siguiera en Rayaz? Que digamos que eso ya fuese un hecho, no va a seguir. ¿Qué playera le quedaría bien? Pues una... Yo no me la imagino con otra playera. Azul Crema le quedaría bien. No, yo creo que también ella ha dicho muchas veces que siente que la playera de Rayaz es su playera y que no podía cambiarla pero no sé, santo, su tierra, como decía Marifé, puede ir. Híjole, pero sería un equipo que no es tan competitivo. Y se tiene que ir a uno despedido. Que pueda seguir peleando. Con la chiva. Puede ser. Yo creo que con la chiva después de ver a Licha ya triunfando, podría ser. No se veía mal. Les comentaba fuera de cámaras una plática que dio esta Ileana Dávila y a ella le preguntaban de que, oye, pero ¿qué onda con los refuerzos? O sea, ¿por qué te enojabas tanto? Y dice, pedí a decir, hey, no me la traen. Ah, bueno. Pues sí, ¿verdad? Y pide esa casa y creo que a Stephanie Mayor también la pidió. Ah, pues sí, pues sí. Pues mejor que se venga a dirigir a Tigres, ¿no? Pues si ya la tiene aquí. Que hay un combinado. Bueno, Tigres. Cambiemos de tema porque también hay que darle espacio a Tigres. Llega a 30 partidos consecutivos sin derrota. Eso es un súper récord de la Liga. Incluso superando algunos récords del varonil que para mí no vale comparar ni para bien ni para mal varonil y femenil. Son categorías totalmente diferentes pero bueno, al que le guste ahí está el récord. A mí me decepcionó Pachuca. Yo esperaba más de Pachuca. Confiaba en que Tigres iba a ganar incluso con cierta amplitud pero yo pensé que Pachuca iba a dar un poquito más de pelea. ¿Sabes? Yo no le veo mucho futuro a Pachuca con Correa. Ojalá me equivoque pero siento que Correa como que no tiene ese clic con el equipo. Tiene jugadoras espectaculares Charlin Corral Tiene a Natalia Gómez Junco ¿Cómo no metes a Natalia Gómez Junco? ¿qué karma tiene Natalia que en ningún lado es titular y tiene una gran calidad? No sé si tenga que ver el mismo tema que sucedió aquí en Tigres Femenil porque platicando con gente del club ellos me decían que su problema fue ojo, no quiere decir que sea malo pero que su problema fue que cuando decide convertirse a vegetariana perdió potencia perdió masa muscular perdió muchas cosas que necesita para el deporte ojo, yo conozco deportistas que son vegetarianos y tienen el mismo rendimiento entonces no sé si sea por la misma situación o que pase con Nati pero es una jugadora muy buena que cualquiera quisiera tener en su equipo que tiene un golpeo de larga distancia espectacular y creo yo podría ser muy buena bancuerna con Palafox que ya está ahí y bueno hay que esperar a que Norma como que se adapte de nuevo al fútbol y recordemos que Charly pues viene saliendo de la operación de su rodilla del tiempo que estuvo parada en España el readaptarse otra vez a México pero aún así las chicas que ya estaban en Pachuca no se ven en cancha o sea realmente es un equipo parece como si lo hubieran cambiado completamente y solamente quitaron a la entrenadora creo que en la parte de ahí que estamos tocando sobre todo de Natalia Gómez Junco si alguien podía hacerle cosquillas al equipo de Tigres era ella o sea la conoce perfectamente igual Selene también pero Natalia o sea siempre con esa garra con esa pasión yo creo que era el momento indicado para meterla y no me imagino toda la frustración que sentía de oye estoy de regreso donde jugué tanto tiempo las conozco las conozco donde conozco a la afición también sé cómo pesa la afición aquí y no me está dando la oportunidad digo fue muy triste ver cómo caía gol tras gol tras gol de Tigres por no porque sea malo digo Tigres es espectacular y lo hemos dicho no hay nada que criticarle ni que reclamarle pero si es triste ver al Pachuca tan gris tan sin color o sea tan perdido sin Toña y no otros equipos con menos recursos le han dado un poco más de pelea a Tigres al final todos se llevan la receta pero le han dado un poco más de pelea hay equipos que logran mantenerlos por lo menos el primer tiempo logran mantenerlas quietas logran ahí logran estar y ya en el segundo tiempo se descompone todo pero Pachuca ni eso Pachuca fue como ver a un Ecaxa que recibió ocho goles de Tigres bueno fue más o menos así no había un Pachuca en la cancha y ahora una mención especial porque me encanta cómo juega Zully que se criticó mucho que el partido anterior la habían metido de relleno no de relleno de cambio de relevo pero el golazo que se me para la gente que dice que en el femenil no le pegan vea ese gol un golazo de mundial o sea un golazo sensacional y luego el gol de pollo porque Belén yo apuesto y estoy esperando verla para preguntarle que tiró a gol o sea yo veo donde se le alarga la pelota y levanta la mirada no levanta buscando a ver quién cierra levanta porque ve a la portera adelantada y se la voy a meter y yo creo que esta es una de esas en donde sí tiró a gol Melanie queremos apoyo aquí en 360 por favor y también la parte que sí hay que reconocer de Pachuca es Machuca de hecho la portera no porque ella fue la que prácticamente se la estuvo rifando durante todo el partido para que no cayera en los goles porque hubo posibilidad de otro 5 las de Pachuca pegaron 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 es el partido quizá más brusco o de más patadas que yo he visto desde que narro liga femenil o sea nunca me había tocado un partido tan áspero si estaban muy de cierta forma agresivas desesperadas y ya venían porque el antecedente de tarjetas ya lo traen no es de que oye déjame con tigres le pego a tigres no como que están pegando mucho ojalá eso no no empiece a pulular en el fútbol femenil previo a este partido jugaron contra rayadas en el BBVA no en Pachuca si no en Pachuca si fue Pachuca y también la piernita la estaban metiendo fuerte como que es parte de la estrategia del técnico y más que puede lastimar también al otro equipo o sea no tienes por qué hacer ese tipo de jugadas si tienes con qué es lo que decimos o sea tienes un equipo que armaste que todavía iba a espejo cuando estaba allá en la administración alcanzó a meter mano a decidir que se iba a traer figuras Toña Is pulió el equipo digo no iban tan mal en el torneo que llegó Toña alcanzaron a llegar a Liguilla pero este entrenador no sé a lo mejor porque estuvo en las inferiores de varonil y siempre jugaron grusco agresivamente y quiso hacer lo mismo con las chicas pero no ojalá que esto no sea el tenor de Pachuca una organización que ha sido punta de lance en muchos aspectos buenos para el fútbol con muchísimas iniciativas el salón de la fama la universidad del fútbol muchas muchas cosas que ha encabezado Pachuca ojalá que no sea el equipo que empiece a meter este tipo de manera de jugar en una liga femenil que si por algo se caracteriza es por la lealtad con la que se juega entonces ojalá sea una corriente pasajera y alguien de arriba vea las cosas y le diga a ver sabes que vamos a jugar como se debe de jugar es un recurso en el fútbol barril se usa todos los días pero en el femenil no y ojalá no lo maliemos y no le empezamos a meter ideas que no van si porque la verdad que ver el juego tan trabado había momentos en los que ya no podía avanzar más tigres porque golpe piernita y ese también es un punto con los árbitros hace poco discutíamos con un aficionado colombiano porque él ponía veo los partidos de rayados de rayadas porque me gustan mucho rayados pero se pegan mucho y muy fuerte y siempre sale una justo yo decía claro que no eso no pasa en el fútbol femenil menos con rayadas y en eso un golpe un choque que tiene Moni Flores con una jugadora Pachuca que Moni sale de un golpe en la cabeza y entonces te pones a ver y Grace decía es que a lo mejor los árbitros no castigan mucho y si es cierto en el partido contra Tijuana me di cuenta de eso en el partido contra Tigres me di cuenta de eso los árbitros no sé si no les gusta sacar tarjetas oye y la juez que nos tocó en este partido Tigres Pachuca si tuvo sus detalles no mostró tarjetas en el primer tiempo que debió mostrar no marcó un penal a favor de Tigres que era clarísimo no sé cómo uno lo vio por qué no lo marcó normalmente el arbitraje cumple en el femenil esta juez necesita un poquito más de experiencia porque si se le estuvo por ir el partido de las manos cambió para el segundo tiempo algo pasó porque en el segundo tiempo bajó es que son varios hay muchos como que los ponen a debutar en el fútbol femenil no está mal yo sé que a lo mejor lo quieren tomar como una escuela pero por algo se supone que son profesionales y están capacitados entonces si decepciona un poquito que estás viendo un juego que va fluyendo bien y de repente notas alguna falta y ya las jugadoras dicen ah no la marcaron entonces hago otra y no va a pasar nada y así se va todo el juego entonces no es algo que nos guste ojalá que cada vez se pueda profesionalizar más como dice el nombre de la liga femenil y podamos disfrutar de los juegos a gusto sin quejarnos tanto del arbitral se nos viene fecha FIFA femenil la selección mexicana se enfrenta a Colombia Tigres particularmente va a jugar un partido ya multi anunciado contra el Dash con esa rivalidad sana bonita que hay y se espera pues ahí una revancha si se espera la revancha y más que nada que ahora es allá porque recordemos que primero fue acá en el universitario que fue una fiesta Tigres mostró el nivel que se tiene también de la liga y hoy está mejor Tigres que esa vez porque que fue hace un año dos años porque fue en el 2019 si entonces como quedaron esa vez ganó dos uno o tres ganó Tigres ganó Tigres si yo me acuerdo que había ganado Tigres no tengo presente el marcador y ahora las del Dash nos están esperando allá para cobrar venganza deportiva pero las jugadoras de Tigres se están preparando no nada más en lo futbolístico también en el do you speak English hablan el idioma de las compañeras de allá vamos a ver lo que han publicado en sus redes sociales y cómo se están preparando con mucho entusiasmo con mucha alegría para esta experiencia hoy es un día hermoso para estar conmigo hola 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 Pero lo que sí quiero recalcar es que Licha Cervantes está pisándole los talones a Katy Kieler con esos 11 goles. Tú eres fan de Licha, ¿verdad? Yo soy fan de Licha. Licha Cervantes, 11 goles. Y Katy Martínez, 11 goles. Hoy va 94, también viene el 100 pronto en Tigres. Ya, yo creo que en tres partidos o dos partidos más. Hay que hablar con Katy que nos lo guarde para cuando juegue de local. Que no lo vaya a andar metiendo en otro lado. Sí, sí, que sea aquí en el 99. Cuando meta el 99 que ya no se la pasen. Hasta que regresen a jugar aquí al estadio universitario. Oye, la tabla se pone buenísima. La estamos viendo. 27 puntos de Tigres, su récord perfecto de las nueve victorias. Rayadas con 25. Chivas se rezaga a 22 en este partido que pierde 5 a 4 en la cancha de Santos. ¿Qué pasó ayer a béisbol o qué? Parecía, ¿eh? Porque empieza Santos ganando dos goles a cero y ya la gente estaba como... Ya es su sorpresa. Y luego de repente Chivas dice, tranquilos, ¿no? Ahí voy, mete gol Licha y luego otro gol de Licha. Y empatan 2-2. Y luego de repente la pelota nada más la veías como si fuera tenis. ¿Has de cuenta? Iba de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. Al final termina ganando el equipo de Santos. Pero eso es lo que queremos ver en el fútbol, en el fútbol femenil, ¿no? Ese tipo de juegos que las dos pusieron fútbol. No fue como, me voy a tirar atrás para que tú no puedas pasar. No, o sea, realmente los dos equipos fueron a atacar y los dos equipos presentaron más jugada, presentaron más movimiento en la cancha. Yo creo que son de los que nos gusta. La buena para Rayados, que era lo que tú decías, es que pierde Chivas. Y ahí está Rayadas. Sí, ahí está Rayadas que tiene que capitalizar. Primero la ventaja que ya tiene sobre Chivas, porque ya son tres puntos, entonces, eso. Y no perder el paso para esperar el clásico y Tigres igual. Y ahí saber si Tigres se despega tres puntos y ya se hacen los escaloncitos en la tabla general. O si empatan y siguen ahí. O si Rayadas gana y le da la vuelta. O sea, cualquiera de las tres cosas que sucedan en cuanto a las posibilidades de marcador, va a determinar de manera muy importante lo que suceda. Sí, definitivamente. Y que a mí el que me sorprende también de la tabla general es Santos, porque seriecito, seriecito, y ahí va pisándole los talones a los primeros tres equipos. ¿Y el Atlas? Lo perdimos. Qué bárbaro, con el Atlas ya está donde? Octavo lugar de la tabla general. Y el Necaxa, ojo, le metió ocho Tigres, pero el Necaxa ya va en noveno. Y tanto que estábamos criticando al Jesse Palacios. No juegan tan mal, el Necaxa no juega tan mal. Claro, a veces el fútbol para enfrentar a ciertos rivales no le alcanza, pero no juega nada mal. Lo que no pudo hacer Fabiola Vargas lo está haciendo ahora en Necaxa. Pero Fabiola está haciendo bien las cosas en Tijuana, también está en el número seis ahí en la tabla general. Está muy buena esta tabla general. La verdad es que cada torneo como que empezábamos a ver que los que siempre estaban arriba eran los mismos. Atlas, Guadalajara, y Tigres y Rayadas. No, y América se rezaga. Y América. Y América con 20 puntos, o sea, ahí está. Dependerá de que Chivas y Rayadas mantengan el paso, pero ese empate de Pumas de la otra jornada, el 2-2 al final, le costó caro en términos de puntos. Sí, lo que vamos a pedir es que no baje Rayadas, porque Tigres lo veo muy difícil, pero que Rayadas no baje del tercer lugar, porque queremos final regio otra vez. A mí no me importa que digan que siempre las mismas, qué bueno que sigan siendo las mismas. Son las mejores, sí. Que sigan. Que sean las mismas mientras sigan siendo las mejores. No, pues es que podría ser también Tigres y Chivas y va a ser otra vez igual la final. Y la gente no se va a quejar, ¿verdad? No, amiga. Tigres Rayadas tiene que ser la final, por favor. Pues ahí están las apuestas. Ustedes aquí elevados. Vamos a comentarlo en esta publicación. Le queremos agradecer mucho su compañía en esta edición de 360 Femenil. Gracias por todos sus comentarios. Estamos tomando en cuenta todas sus sugerencias para hacer un mejor programa. Y estamos leyendo todo lo que opinan, no solo del programa, sino de los temas que discutimos y platicamos aquí en el programa. Y nos vamos a ir con algo amable que es una pequeña probadita, si usted no ha tenido tiempo de ver todas las redes sociales, de los momentos más simpáticos, más emblemáticos, más emotivos que algunas de las jugadoras de Tigres y Rayadas y de otros equipos, lo iremos haciendo semana a semana, publican durante los últimos siete días en sus respectivas redes sociales. ¿Les parece? Perfecto. Feri Baños, muchas gracias. Grace Herrera, muchas gracias. Antonio Nelly, les agradecemos su compañía, en nombre de todo el equipo de 360. Le dejamos con los momentos más divertidos de las redes sociales de las jugadoras y nos vemos la próxima. Vamos a hacerles una broma toda, les vamos a marcar por FaceTime a todas y les vamos a decir que estamos bien ocupadas. A ver qué me dice. Vamos. Al rato te marcamos. Ustedes me marcaron, ¿no? No, pero es que estamos bien ocupadas. Al rato te hablamos, ¿ok? ¡Coyores! Porque cantando se alegra el cielo y sonidos los corazones.